Víctor Guay es el que tiene el control de la pelota de 3 de 2 e intenta por el centro. Tomás, el abuelo. El cierre es de Andrade. Control adecuado por parte del equipo de Cobán que limpió la zona. Con buena claridad Leite descargó con Soto. Ahora levanta que el centro pasaron todos que llegó por el otro sector es Guay. Y Víctor es el que tiene la pelota. Levantó el centro, cabezazo limpio, que golazo. ¡Gol! Gol de Cobán, el centro bueno por parte de Guay. Cabezazo limpio por parte del matador, sí señor. Don Imito Guerra, 1 a 0. La serie 3 a 1. Ya lo ve la Cobán. Me quedo con lo que dijo Ángel recién. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahí está. Ya es el segundo cabezazo de Guerra después del centro de Guay, número 20. Ya se los instantes estaba un poquito ahí con una lesión en el pie, pero qué bien le pega al balón. Qué bien salta Guerra allá en el segundo palo. Ahí lo tenemos. La coloca. Fue un balón colocado. Abre Cobán este partido. Ganan el global 3 a 1. y se va encaminando hacia la conquista de su primer título de Copa. ¡Vaya golazo! ¡Cómo se vivió en la parte baja Luis Giovanni García! Con tremenda emoción acá el público ha celebrado con todo precisamente el primer gol. Es de Anilo Guerra al cabezazo, al cierre, al colocar la pelota dentro para colocar así el 1 por 0. Sí, justamente decía el profe, por fin, después de cuatro finales, pareciera que se le va a hacer a los Príncipes Azules y conseguir su primer título en los torneos de Copa que se han celebrado donde ellos han participado. Bueno, ya el profesor Fabricio Benítez, ya tranquilo, sabe que aquí puede manejar el enfrentamiento ante un equipo de San Pedro que tampoco sea Milana, que tampoco se queda atrás, pero que tiene las posibilidades. Recuerden que el partido no termina hasta que el árbitro no silba. Así es de que todo se ha vivido con mucha emoción, el técnico de San Pedro, eso sí, el profesor Barrios, Adrián, Adrián Barrios, sí, pues muy molesto de cómo les cabecearon ahí. No cabe duda que en el tiempo de descanso vendrá llamada la atención para los jugadores del equipo de San Pedro. Se vendrá el tiro libre, cuidado que puede descontar San Pedro. Detrás está Icuté, también Mérida, la... Cuatro, la barrera, mandó Pacheco. Tres a uno la serie, uno a cero, el juego de vuelta. Complicado de momento para San Pedro, pero no imposible. Le va a pegar Mérida. Se meteó la zona Echeverría también, veremos quién de los dos. Ahora López dice, jugamos la zona Echeverría. Paso para media jugada, preparada primero. Pacheco, buena lectura de manos, sin dar rebote, uno a cero, la gana Cobán. Buena intención de ese tiro libre. Muy buena intención, pegándole de rosca, buscando en la velocidad de los que entran, alguien que toque ese balón, pero al final de cuentas fue de Pacheco. Y hablando de Otto Rodríguez, el sábado va a Cobana ya. Sí, mira lo que le espera al equipo de Ziquindalá, que está ahí, buscando seguir manteniendo ese paso. Así que por bien de Otito, pues ojalá le vaya bien, ¿no? O sea que Cobán va a tener... Un rival complicado. ...jueves, viernes, para jugar sábado. En un lugar, 12 del mediodía, que sabemos que es muy caliente, ¿no? Ah, sí, seguro. ¡Padía!